¿Qué tal amigos y amigas? Esto es Hoy con la ONU, el programa del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala que llega a ustedes cada lunes a través de TGW La Voz de Guatemala y a través de Canal de Gobierno. Es un gusto estar con ustedes, mi nombre es Héctor Morales Delgado de la oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala. Les recuerdo que estamos en el año internacional para el turismo sostenible para el desarrollo, ese turismo que piensa en el futuro. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros en nuestras redes sociales, en Twitter síganos como arroba ONU Guatemala y en el Facebook también nos encuentra como ONU Guatemala a través de nuestra página web www.onu.org.gt y también nos pueden llamar al 2384-3173, ¿cómo es? 2384-3173, nuevamente 2384-3173, también nos pueden escribir a hoy con la ONU arroba yahoo.com. Para comenzar el programa les tenemos unas notas de mucho interés que nos han preparado los colegas en Nueva York. Vamos a ellas. Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030. Y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? Cinco elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianza. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. Uno. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. Dos. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Tres. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. Cuatro. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. Cinco. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. Seis. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. Siete. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. Ocho. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. Nueve. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Diez. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. Once. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Doce. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Trece. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Catorce. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Quince. Flora y fauna terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. Dieciséis. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas. Facilitar el acceso a la justicia para todas las personas. Y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. Diecisiete. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos. Gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles. Entidades sociales. Sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad? 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 Encontramos en la comunidad Avel Santa María. Nosotros trabajamos en un órgano pónico, que parte tapado y parte campo abierto, que está en proyecto. La mejoración de los alimentos, de los círculos infantiles, clínicos, para los alimentos de los ancianos. Y nosotros hacemos todo el esfuerzo que podemos con regadera y más o menos para poder abastecer a los círculos, los internados. Tenemos reservorios que ahí reservamos el agua, la trasladamos hacia los tanquetos y ahí poco a poco con regadera. Nosotros vamos sembrando, regando y haciendo lo que podés. El lago aquí a veces son veintipico de días, hasta casi un mes, y la gente está sin agua. Todavía la gente cargando agua, haciendo esfuerzo tan siquiera para... Prácticamente es mundialmente. Ahora que nosotros hemos sacado de tomate, casi nada, casi todo el tomate ese se ha muerto. Por la plaga, las enfermedades, el escarce de agua. Por mucho que tú quieras echarle con regadera, no puede. Porque ahí hay catorce canteros de tomate. Imagínate, pasa el día entero regando, catorce canteros nada más de tomate, lo demás no puedes regarlo. El agua es todo, sin agua, no hay nada. Hay veces los sermenteros tienen que cerrarlos hasta las doce del día. Y hay padres que no pueden recoger sus hijos a las doce del día, ni en el círculo tampoco. ¿Por qué? Porque solo afeita mucho. Tienen que dejar de trabajar la tarde esa para poder recoger a sus hijos. Esforzándonos, regando a regadera. Nosotros tenemos depósito allá atrás y con eso vamos trasladando el agua hacia los tanques. Y de ahí vamos con regadera poco a poco, vamos regando. Y así hasta ahora vamos luchando hasta que Dios quiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!